¿Qué es el tema económico? El Ayuntamiento está en una situación complicada. Desde hace tiempo pesa la posibilidad de una intervención por parte de Economía y Hacienda. Bueno, Juan, yo pienso que la situación económica del Ayuntamiento de Granada es un desastre puro y duro. Pero desde los últimos 14-15 años es evidente que el señor Oliver se ha encontrado un ayuntamiento aupérrimo, en el sentido de que tenía más de 260 millones de euros de deuda. O sea, que la gestión del Partido Popular ha sido una gestión absolutamente nefasta durante los 13 años. Sobre todo lo hemos visto en esos casos que estamos viendo en UCESA, TG7, cómo se ha gestionado el personal, hemos visto lo que está ocurriendo en urbanismo, etc. Es verdad que la herencia ha sido muy mala, pero en los dos últimos años tampoco podemos decir que se esté subsanando el tema. Estamos viendo un ayuntamiento bastante paralizado, un ayuntamiento donde tampoco se arreglan los temas de personal, donde la RPT sigue siendo la misma y es necesario una reforma de la RPT, donde no se saca un presupuesto después de tres años. Y eso es fundamental. Y estamos viendo, como nos están advirtiendo desde el Ministerio de Economía y donde se nos dice que nos van a retener las PIE y nos las van a retener para el pago a proveedores, porque por lo visto estamos en más de 130 días, no sé si ha dicho Pilar, 150, no sé si. Aproximadamente. 130 creo que son. Por tanto, estamos superando el marco establecido por el Gobierno y creo que va creciendo, incrementándose los días de morosidad en cuanto al pago a acreedores. Y es por ello por lo que también están subiendo los intereses, etc. ¿Qué ocurre si nos retienen las PIE? Pues esto va a ser un problema de liquidez. Entonces, vamos a ver cómo vamos a poder pagar dentro de un año o dos años, si no tenemos liquidez, al personal del Ayuntamiento que se come casi la mitad. La PIE básicamente es la participación de los impuestos del Estado. Entonces, eso puede ser un problema bastante grave si esto llega a ocurrir, porque puede ser una media intervención de facto. Ahora mismo, la problemática que estamos abordando aquí, que es que nos vamos a gastar el fondo de contingencia en el pago de los intereses de demora, pues es una cuestión anecdótica, en el sentido de que a lo mejor no lo sé, el fondo de contingencia en tres años no se ha usado. Y bueno, pero no es esa la cuestión, es que eso es la consecuencia de la crisis económica que tenemos, de que tenemos intereses de demora muy altos, a dos millones y medio, porque creo que ha habido un periodo de carencia de tres años anteriores, en los cuales casi no se ha pagado y ahora se está pagando todo junto. Con lo cual, yo creo que la situación es bastante mala y creo que la única manera de salir para adelante es mediante planes a medio plazo y poner orden en la situación económica, en la situación de personal, que es la situación de personas graves y en la que se lleva el mayor porcentaje de gasto del Ayuntamiento. Es que estamos hablando de poner en valor los servicios públicos. Yo creo que no se puede nunca matar al mensajero, vamos a ver. Nosotros como grupo de la oposición tenemos que hacer una labor de fiscalización y decir la verdad de lo que hay e intentar que se corrija a través de esa verdad. Y evidentemente hay muchas deficiencias. En el Ayuntamiento hay una mala organización, por ejemplo, del personal, donde el personal está desubicado, muchos están haciendo funciones que no les corresponden, hay muchas intereses bastante tremendas, hay unos sueldos a veces que no se corresponden con lo que se hace, unas veces de más y otras veces de menos, hay asesores que eran antes asesores, están haciendo otra función pero cobran como asesores, hay un caos y esto conlleva a que la situación económica no mejore, o sea, esto perjudica teniendo en cuenta que el presupuesto en capítulo 1 es bastante alto. Por eso yo digo que es fundamental acometer ya el tema de la RPT. Por otro lado, lo de la aplicación del fondo de contingencia, como bien ha dicho el señor Bando Medo, es que el fondo de contingencia está para supuestos extraordinarios para cuando ocurra una contingencia algo grave. Nos quedamos sin fondo de contingencia, si pasa algo, bueno, estamos en el mes de mayo, vamos a ver, hasta el mes de diciembre esperemos que no ocurra nada, ¿no? Pero es evidente que hay que pagar los intereses de demora porque si no se van acumulando y al final, ¿qué pasa? Pues que pasa lo que nos está pasando, que el ministerio está amenazando mediante carta de que va a contener los pies, la participación de los impuestos del Estado. ¿Esto qué supone? Que si nosotros tenemos que pagar a bancos, después personal y después a proveedores, si nos retienen los pies, pues con esos pies se van a pagar a proveedores. Pero puede que nos quedemos sin liquidez para pagar a personal, con lo cual, a lo mejor no este año, pero quizás el año que viene o dentro de dos años, pues tengamos un problema bastante gordo en la casa. Con lo cual, eso tenemos que decirlo y si no se dice, pues claro, pues estamos todos callados, no hacemos oposición y yo creo que esa no es nuestra misión, por lo menos yo no lo concibo así. Para que haya diálogo, el que primero tiene que poner las puertas para poder dialogar es el equipo de gobierno y cuando hay cualquier historia, pues reunir a los grupos y hablarlos. Nosotros muchas veces nos encontramos con los expedientes casi el mismo día de la comisión sin haberlos hablado, con lo cual, no creo que a la oposición se pueda achacar, sino que es el equipo de gobierno que tiene que ser más dirigente en esas tareas. Muy en línea de lo que decía Raúl recientemente, creo que esta mañana, la Asociación de Constructores y Promotores reprochaba al Ayuntamiento que por la falta de agilidad en la tramitación de la licencia, la ciudad dejaba de ingresar 3 millones y medio de euros en tasas, que dejaba de crear 1.300 puestos de trabajo directos y unos 40 millones en inversión. Pero es que esta misma información, yo la recuerdo, y recuerdo que periódicamente la Asociación de Promotores y Constructores convoca una rueda para decir lo mismo, en este equipo de gobierno y en el gobierno anterior. Quizás no sea una cuestión de decisión política o de voluntad política o de gestión política, sino una gestión de qué está pasando en el INE2, que cuando, por ejemplo, los que generan las licencias, los que deben de generar las licencias, me refiero a funcionarios, me refiero a no actúan con la diligencia. Hola, Raúl, ¿y cambiamos de tema? Sí, sí, cambiamos de tema, pero digamos que poniendo multas también se recauda, pero que no es la vía. Yo no estoy hablando de poner multas, estoy hablando de pagar los servicios públicos. No tiene por qué el ciudadano pagar la mala gestión del Ayuntamiento de Granada de estos últimos años. O sea, aquí lo que dicen los promotores y constructores, por ejemplo, es una idea en positivo y constructiva para recaudar más dinero. Si tú haces un análisis del área de urbanismo, verás que se dan muchas más licencias con menos trabajadores, a lo mejor hace unos años, porque es que yo estuve reunido con esta asociación, me lo estuvo explicando, me estuve dando los datos, que ahora ha habido una lucha... No, no, no me refiero a eso, sino incluso antes de que se produjera todo esto. Hay una guerra interna entre los propios funcionarios dentro del área de urbanismo. ¿Para qué? Entonces, al final, lo que se trata también es de tener ideas que generen riqueza y que generen empleo, etcétera, etcétera. No tienes por qué subir los impuestos. Bueno, está más que demostrado que la generación de riqueza no hace que se elimine la pobreza. Si tú generas riqueza y generas empleo, generas puestos de trabajo, habrá mucha más gente contribuyendo y no hace falta subir los impuestos. Y además eso está demostrado. No se puede hacer pura demagogia que haya habido casos de corrupción o presunta corrupción en el Ayuntamiento de Granada, en el urbanismo, etcétera, lo que estamos viendo. Eso no quiere decir que todos los promotores y todos los constructores, que hay muchos pequeños promotores, pequeños constructores y grandes constructores que no son corruptos, es decir, es decir, que todo el mundo, que aquí es que yo, los intereses de unos señores, no sé qué, son gente que genera riqueza como cualquier otra empresa. Hay empresas que generan riqueza y empleo. Y si no fuera por las empresas que generan empleo, pues estaría la mayoría de la población en impago. Entonces aquí hay dos filosofías. O generamos riqueza, generamos empleo, o subimos impuestos y somos pobres. Si es así de claro. ¿Se puede hacer bien? Paso tras paso. Con esa filosofía me voy a construir a otra ciudad o me voy a poner un comercio grande en otra ciudad. Claro, es que con esa filosofía tú tienes que intentar agilizar los trámites a las empresas. Tú no tienes que presumir que todos van a corromperse. A la empresa hay que acelerarlo, agilizarlo. Cambiamos el tema radicalmente, aunque también en clave municipal. En Mucesa, la empresa que ganaba de los muertos, así es. No sé si es por mala follada o es por una ironía o es... Esta semana, durante esta semana han continuado las declaraciones del gerente y de algunos de los trabajadores a los que presuntamente se les atribuye funciones o se les atribuye que no estuvieron nunca prestando los servicios en la empresa municipal del cementerio. El gerente ha declarado, ayer o antes de ayer, que en todo caso la decisión de proceder al contrato de estos seis trabajadores que nunca prestaron servicio en la empresa era potestad del consejero delegado. En este caso fueron dos, María Frances y Eduardo del Moral. Por otro lado, llama la atención la declaración de otra trabajadora donde decía, ante el juzgado, que la consejera delegada que le contrató le sugirió que sus funciones podrían ser secretas. Se trata de un estudio sobre el necroturismo, pero nadie sabía cuál era su funcione realmente. Es un poco surrealista lo que ha ocurrido, o más que surrealista, con claras, presuntas, claras intenciones, no muy... Yo cuando esta mañana me levantaba leyendo la piensa a las siete de la mañana he pensado, ¿qué puedo decir de esto? Y es sin comentario. Si tú lees las declaraciones de que era un trabajo que tenía que ser un trabajo secreto, o sea, dentro de... estamos hablando de transparencia constantemente, se encarga un trabajo secreto, que dice que ha ido a la sede tres veces, una de ellas a firmar el finiquito, otra a hacer fotos, que no la dejaron hacer fotos, a la sede de Mucesa. Pues es un poco... es una paradoja, ¿no? Yo no quiero tampoco hacer presunciones, sino siempre respetar las decisiones judiciales, pero vamos, esto suena bastante mal, ¿no? Y los delitos por los que parece que se imputan, presuntamente, pues son bastante graves, ¿no? Se habla de prevaricación, un delito continuado de prevaricación con falsedad, etcétera, un fraude a la seguridad social, son delitos que son bastante graves. Habrá que investigar también en el tema de Mucesa, que es una empresa que antes era pública y se vendió el 49% al capital privado, pues no sé, habría que ver también cómo se hizo la venta, ¿no? Porque es una de las empresas que dan beneficios en ganadas, y teniendo un 49% del capital privado, sin embargo, los beneficios se reparten de manera desigual. Un 75% se lleva la parte privada y un 25% del ayuntamiento. Yo no sé cómo se hizo... habría que revisar eso también. Yo creo que ahí hay cosas que son oscuras, porque se habla de falta de transparencia, se habla de que no se puede saber cuáles eran los trabajos de estas personas allí, que por lo visto ni siquiera estaban allí, ¿no? Esa es la verdad que me imagino que los juzgados estarán examinando el tema con detalle y creo que no estaría de mal tampoco ver el tema de la venta de la empresa y ver cómo está toda la empresa en su conjunto. Un amago, un amago a mi entender. La diferencia, el acceso, son distintos completamente. Creo que los supuestos son distintos, por eso uno está en el ámbito penal, porque parece ser, presuntamente, tampoco soy yo juez, aunque fui designado juez sustituto un año, pero ahora mismo no ejerzo ni... Tus funciones jurisdiccionales, ¿no? No, ni he sido abogado muchos años, pero que ahora mismo no estoy ejerciendo. Pero evidentemente nuestra función, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Bando, nuestra función ahora mismo es como político, hombre, fiscalizar también, si se ha hecho una mala labor en el sentido político, criticar lo que tengamos que criticar, sobre todo en aras de la democracia, y el caso de GESA pienso que es distinto, porque en GESA sí estaban realmente trabajando los trabajadores, independientemente de que las contrataciones fueran regulares o no, que eso es lo que en su caso habría que estudiar. Pero en este caso parece ser que por lo que están en fiscalía y por lo que están en el juzgado, es por el hecho de que se presume o están presumiendo que no estaban trabajando para EMUGESA. Que abresan los servicios de nuestro organismo, incluso en el Partido Popular. No son el propio partido. Entonces eso es lo que se está investigando y lo que se está aclarando. No es el mismo caso. Por eso son casos bastante diferentes. Que no quita que yo también entiendo que hay que investigar cualquier organismo público donde haya alguna irregularidad. A lo mejor no penalmente o judicialmente, pero sí administrativamente. En cualquier caso los contratos.